Hola amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a su espacio deportivo Zona Anotaciones, un gusto saludar a nuestros inteligentes en Campamento, Angostura, Valdivia, Briseño, Don Matías Inyarumal, así como todos los que nos ven a través de las redes sociales de nuestros canales de Facebook y de Youtube, Don Miguel Jaramillo, señor, ¿cómo está? Don Juan Betancur, el trío Maravilla, Doña Milena, muchísimas gracias, bien señor director, el deporte y el fútbol es esa mezcla entre tristeza y alegrías, lo digo por River, por Boca, pues Tolima ya, pero los grandes afuera de la Libertadores. Eso tiene el deporte, que por lo general son sentimientos de todo tipo, odio, amor, desilusión, esperanza. Y ahí en el mismo partido este banco, feliz el otro, bueno, y la alegría pues por la Copa América, nuestro país de este viernes, primera vez, localiza Colombia. Sí, 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 primer vez, esta es la novena edición de la Copa América, primer vez que se hace en territorio colombiano, y es la segunda Copa América que se realiza en territorio colombiano, recordemos que ya hicimos una de masculino. Muy recordado, 2001. Por allá en el 2001, ya. Así me tiró un televisor encima de la alegría, Iván Ramiro Cordoba, ¿no fue en ese entonces? Sí, señora, centro de Iván López. Exacto. Muy bien, de eso y de todos los deportes, inicialmente fútbol, vamos a estar hablando en esta primera parte de zona de anotación, fútbol, que como siempre tenemos lo local. Sí, señor, arrancamos por el fútbol local, los tres torneos que se disputan, digamos, miren, ya comenzó el segundo semestre y no se ve en el panorama torneo de menores. Bien, arrancamos los muchachos de 45 años que... Por elecciones, día del padre, fiestas, hubo mucha para, entonces no, terminó el domingo pasado... Y reinicia. De una. Torneo dos del año. Sí, señor, primera fecha antes de esta primera vuelta del torneo, finalización, tenemos a las 8 de la mañana al Bañiles Parado Regional frente a Soga Norte, a las 10 de la mañana Nutrinor frente a Cotrayal, a las 12 del mediodía, defendiendo ese primer lugar a puestas deportivas frente a Lobrillar y a las 2 de la tarde Temis Ahogados frente a Distribuciones Mario Lopera. Entonces, primera jornada del segundo torneo del torneo Club Amigos de Fútbol Veteranos de Yerobel. Daban una cifra el señor David Albeiro Rojas, miembro de la Junta de Inasistencia a esta última fecha, que más o menos unos 40 jugadores no asistieron por diversas causas. Muy alto el número, porque es una fiesta de... ahí sí hay mucha integración, Iván. A ver, bueno, las nóminas de cada equipo son de... 17, 16 jugadores. Bueno, si usted saca son 17, 16, 17 jugadores, promedio son 5 jugadores por equipo. En fin, no es tan alto. Jugaron casi que sin suplencia, entonces, por 5, 40. En promedio, sí, sí. Bueno, sí, se perdieron el sancochito. Las 40 raciones es así. Alguien tuvo que... Eso no se perdió, señor. Sin duda alguien lo repitió. Se modificó el destino, señor. Bueno, vamos al Club Titanes del Norte en su torneo Comida Rápida Johnny o torneo recreativa. Última jornada de la fase de todos contra todos, la fase regular. Tenemos que a las 7 y 45 de la mañana PSG jugará frente a Panificador Acroquis. A las 9 y 15 de la mañana es la Testomatera enfrentará Arepas el Capacho. A las 11 de la mañana León jugará frente a Real Sociedad. Y a las 12 y 30 de la tarde, sí, Manchester jugará frente a Joyería la 19. Esa, recordemos, es la última jornada de la fase de todos contra todos. Ya se tiene prácticamente listo el cuadro de los equipos clasificados. Recordemos, esta vez solamente clasifican 7. El primero clasifica directamente a la semifinal. Los demás tendrán... Los otros 6 equipos tendrán que jugar partidos de cuartos de final. El segundo enfrentará al séptimo. El tercero al sexto. Y el cuarto al quinto. El último ya está... Claramente está eliminado el equipo León. Entonces la tabla de posiciones, faltando una fecha, es Panificador Acroquis, que ya es el primero con 29 unidades. Segundo, Real Sociedad con 22. Tercero, Manchester con 21. Cuarto, es la Testomatera con 19. Quinto, Arepas del Capacho con 19. Joyería, la 19 es el sexto. Y PSG es el séptimo con 12 unidades, ambos equipos. Entonces todavía falta definir bien esos cruces porque no está definido quién es el segundo, ni tercero, ni el cuarto. Así como ni está definido quién es el sexto, ni el séptimo. Entonces esta última jornada tiene esa emotividad. definir los puestos en los que van a disputar esos cuartos de final. Bien, con los horarios que usted menciona, pues realmente eso no da... Uno escucha a los árbitros que... O sea, es el tiempo exacto, pero a veces al comienzo no se inicia como es. Hay que recortar un poquito los 15 de descanso. Pero, ¿en buena hora viene la otra cancha? Para que se juegue cada categoría, cada escenario y listo. Empecemos porque los partidos son de 40... Los tiempos son de 40 minutos, tiempos de descanso de 10 minutos. Y usted, bueno, enhorabuena llega el nuevo escenario. La pregunta es, ¿para cuándo estará disponible y bajo qué? Tienen fechas, no las exactas para el próximo programa, se las traigo, pero ya, pues por cuestión de contratos, deben entregar en determinado tiempo la hora. Bueno, ojalá, ojalá si llegue y llegue pues a servir como escenario adecuado. Y la sugerencia, hombre, yo no sé en Yarumal, mire, yo me siento yarumaleño, yo llevo 17 años acá ya, pero si veo que no cuidamos los escenarios deportivos, se lo digo concretamente por el estadio. Fue una obra que se invirtió en la iluminación y en el gramado más de 1.200 millones de pesos y no se le hace mantenimiento a la grama. Ya creo que en el centro usted que la pisa, creo que ya se está oriendo. En el mismo césped se ve que no se le hace mantenimiento, hay una máquina ya, en fin, no sé, la invitación es al intergalo o al ente encargado. Si le hace mantenimiento va a durar muchos años más, mientras que si no se le hace, pues vienen costos, reparación, no va a ser lo mismo. Entonces, ojalá con esa que ya está y la nueva que viene, que también va a ser sintética, pues se le tenga esos cariñitos normales de responsabilidad. Bueno, señor, avance, señor. ¿Liga de Play? No, no. ¿Su arranca? Avance, señor, no. Le voy a decir... Sí, señor, cuéntame. Disculpe usted, el torneo de mayores, señor, no. Ah, vamos, vamos. Ah, eso no es solamente recreativa. Recreativa, usted se mencionó y me habló y todo eso. No, pero le estaba hablando de que ya estaban listos los cuartos de final, ahora vamos a... Ah, mayores. Mayores, que todavía está en fase regular, se disputó ya un partido que estaba pendiente de programación, Atlas enfrentando a Santa Matilde, el equipo vencedor fue el equipo de Santa Matilde, tres goles por dos, eso fue en la noche del miércoles. Para este sábado tenemos un juego entre Juventus y Juventus Liberal a las 6 y 30 de la tarde y para el domingo tres juegos más. A las 2 de la tarde, Catalanes jugará frente a Optical Línea Visual, a las 4 de la tarde, Joyería y Arumal jugará frente a Autoservicio, ya dijo, y a las 5 de la tarde, de una jugará frente a Buenos Aires. Eso se va a ir que no, pues, agosto, septiembre. En fin, Toña Leana ya se mirará como organiza este festival. Muy bien, entonces hay torneos locales, los tres, con las programaciones para este fin de semana. Y ahora sí, señor, Liga Bet Play. La Liga Bet Play, la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, arrancó la tarde de este jueves anterior. Tres juegos disputaron ese jueves. Arrancó con el empate entre la Unión Magdalena y el Once Caldas, 2x2. La victoria de Alianza Petrol era dos goles por uno frente a Pereira y la victoria de Patriotas, 1x0 frente al Junior de Barranquilla. ¿Qué se sigue? Continúa la primera jornada. Tenemos dos partidos aplazados, Atlético Caramanga y Águilas Doradas y el Deportivo Cali Jaguares de Córdoba. Esto debido a la actividad de la Copa América Femenina. Los escenarios. Exactamente, van a estar bajo el flujo de la Confederación Suramericana. Que nos pueden tocar. De la Conmebol, bueno, exactamente. ¿Qué sigue? Este sábado tendremos dos juegos. A las 3 y cuarto de la tarde, Envigado recibirá a la América. Y a las 6 de la tarde, Millonarios jugará frente al Deportivo Pasto. Esta primera jornada se cerrará el día domingo a las 2 de la tarde con tres juegos. Equidad enfrentará al Independiente Santa Fe. A las 6 y 10 de la tarde, Atlético Nacional jugará frente a Cortuloa. Y a las 8 y 15 de la tarde, Tolima jugará frente al Deportivo Independiente Medellín. Bueno, señor, lo mencionaba ya desde el comienzo del programa. Copa Libertadores. Pues uno está más que, no sé, ahí aferrado o le hace seguimiento a River Boca. Porque hay más colombianos que en estos equipos. Aunque también el que eliminó a Boca también había un colombiano ahí cobrando. El señor Víctor Cantillo, señor. Exactamente. Y si usted repasa en esos equipos, digamos en Palmeiras hay también un colombiano. El señor Eduard Atuesta. Y así va encontrando, o si vas pulgando, va encontrando jugadores colombianos. Quedaron 8 entonces. 8 equipos se jugaron los juegos de vuelta de los cuartos de final. De los octavos de final. Los resultados, arrancamos así. A ver, Atlético Mineiro 1, Emelec 0. Libertad de Paraguay 1, Atlético Paranaense 1. Boca Juniors de Argentina 0, Corinthians 0. En el desempate gana el equipo brasilero. Palmeiras 5, Cerro Porteño 0. Talleres de Córdoba 2, Colón 0. Vélez Arfield River Plate 0 por 0. Flamengo 7, Tolima 1. Y Estudiantes de la Plata 3, Fortaleza 0. Se tienen ya listos los cruces de cuartos de final. Donde Atlético Paranaense enfrentará a Estudiantes de la Plata. Y Palmeiras al Atlético Mineiro. Eso por un lado del cuadro. Por el otro lado del cuadro, Flamengo jugará frente a Corinthians. Y Talleres de Córdoba enfrentará a Vélez Arfield. Entonces tenemos una Copa Libertadores con 5 equipos brasileros y 3 equipos argentinos. Muy bien, señor. El fútbol, muy desagradecido en ese sentido. Me pareció con el técnico de Boca. Llega este jugador, no recuerdo el lado. Benedetto. Benedetto, muy calidoso, muy buen jugador. La clava ya la mete y listo. Excelente Boca, muy bien clasificado. Todavía está mostrando ese balón, yo creo. Irresponsable para mí. Penal no se le pega de esa forma. Si lo tapa el arquero, da en el papel. Pero no de esa forma. Y entonces esa diferencia, ahí entre clasificar o no, le costó la... El puesto, señor Bataglia. Pero no venía bien, o que no leía un Boca. No, 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 es que el Boca tiene una nómina muy importante para lo que es la Liga Argentina. Juega muy mal, realmente muy mal. Tiene muchos problemas de orden técnico, táctico, de desarrollo del juego, de comportamiento. Entonces, ahí dijeron, no, ya con esto no, señor. Sí, señor. No, ya no te vistas que no vas. Sí, señor. Copa Sudamericana. Bueno, lo mismo, juego de vuelta de los octavos de final. Arrancamos desde el martes. Donde Nacional de Uruguay le ganó dos goles por uno a la Unión de Santa Fe. Olimpia Paraguay derrotó dos por cero. Perdón, no. Perdón. Retomamos. Nacional de Uruguay le ganó dos goles por uno a la Unión de Santa Fe. Internacional de Brasil le ganó cuatro goles por uno a Colo Colo. El Ceará de Brasil le ganó tres por cero a The Strongers de Bolivia. Santos perdió dos goles, perdón, empató durante el tiempo regular uno por uno frente al Deportivo Tachira. Y en el desempate desde el punto penal, Tachira le ganó desde los cobros. Deportivo Cali perdió dos goles por uno en su visita a Melgar. La Noz y el Independiente del Valle empataron cero por cero. Sao Paulo derrotó cuatro goles por uno a la Universidad Católica de Chile. Y el Atlético Goyarense derrotó dos por cero a Olimpia. Y le ganó en el desempate desde el punto penal al equipo paraguayo. También tenemos listos ya los cruces de cuartos de final, donde aquí pues aquí sí está un poquito más repartida la tajada. Donde el Deportivo Tachira enfrentará al Independiente del Valle. Melgar enfrentará al Internacional de Brasil. Nacional de Uruguay enfrentará al Atlético Goyarense. Y el Ceará jugará frente al Sao Paulo. Entonces tenemos cuatro equipos brasileros, un venezolano, un ecuatoriano, un peruano y un uruguayo. Aquí ya no tenemos argentinos. Es decir, sigue habiendo dominio. De los 16 equipos que siguen compitiendo por torneos internacionales de Sudamérica, tenemos a la mitad de ellos de origen, no más de la mitad. Tenemos nueve equipos de origen brasileño. De los 16, nueve son brasileros. Entonces, es decir, habla del dominio del fútbol brasileño que tenemos en este lado del continente, señor. Bueno, y lo de Dudamel de una forma distinta, ¿no? Porque le barataron el equipo, eso sí fue más de directivos, ¿no? Sí. Nunca lo armaron, venía para defender la Liga del Play, el título. Ven de jugadores, no recuperan, no es que hay muy poquitos, no hay de dónde sacar, no hay una deuda impresionante en el Cali. No, de hecho, abusan de la cantera, señor. Abusan de la cantera, están sacando muchachitos de 17, 18 años que les duran 6, 7 meses, porque, bueno, la calidad es indudable, pero entonces, digan, de 16, 17 años, hay que salir de ello rapidito, porque hay que recoger dinero para pagar esas debidas. Y eso también pasa por la estructura que tiene el Deportivo Cali, que el Deportivo Cali es un club deportivo, que se rige por esas normas de los clubes deportivos, donde hay elecciones permanentemente para la elección de la Junta Directiva y de sus cuerpos orgánicos, y eso a veces trae, digamos, consecuencias de tipo político. Yo no estoy de acuerdo con la gestión de él, entonces le hago mal ambiente, o hago que no favorece todo ese entorno de la estructura organizacional del Deportivo Cali, no favorece su accionar deportivo. Lamentablemente típico en este país. Vámonos para Europa entonces, hablemos de la UEFA Champions League. Sí, octavos de final de la fase previa de la fase de grupos. Fase previa, primera, o sea, llámeme ahora sí, segunda fase. Segunda fase, sí. De la UEFA Champions League. Equipos de bajo ranking dentro de lo que es la estructura de la UEFA. Algunos resultados, los juegos de ida, estos son partidos de ida y vuelta, eliminación directa. Tenemos, por ejemplo, al Bodo Grim, que la reciente Europa Conference League jugó hasta la semifinal. Derrotó 3 por 0 al Klas Klamig de Islas Faroe. Tenemos el HJK de Finlandia, que derrotó 1 por 0 al RFS de Latvia. Tenemos, a ver, el Leszpoznan de Polonia derrotó 1 por 0 al Karabakh de Azerbaiyán. El Malmo de Suecia derrotó 3 goles por 2 al Vikingur Reykjavik de Islandia. Tenemos el Klush, que empató 0 por 0 en su visita al Punic en Armenia. La segunda vuelta de estos partidos es la próxima semana. Entonces, esperemos a ver qué equipos siguen avanzando en estas fases previas de la UEFA Champions League. Porque la UEFA sí que conocemos normalita, empieza como en agosto, ¿cierto? Sí, la primera fase. La fase de grupos de la UEFA Champions League comienza en la primera semana de septiembre, señor. De septiembre. Ah, muy bien, señor. Bueno, ¿y la UEFA Conference League? La Europa UEFA Conference League. Bueno, UEFA Europa Conference League, señor, que tiene usted la razón. También, fases previas. El Riga de Latvia le derrotó 2 por 0 al Derry City de Irlanda del Norte. El Tuzla City de Bosnia-Herzegovina derrotó al Trepene de San Marino. El Lekia de Polonia derrotó 4 goles por 1 a la Academia Pandev de Macedonia. Ese equipo se llama así por Goran Pandev, que es el dueño, presidente de ese equipo. Goran Pandev fue un futbolista, macedonio, que mucho tiempo jugó en Italia. Bueno, de hecho, yo creo que todavía jugó en Italia, jugó en el Genoa, última vez. La última vez que supe que jugaba en el Genoa fue mucho tiempo jugador del Inter de Milán. Fue campeón de la UEFA Champions League con el Inter de Milán. Es una celebridad. Entonces, si hay que dar cuenta que James Rodríguez o Falcao García lleguen a poner un equipo y los lleven desde las categorías más bajas a jugar la Primera División. Esa es la Academia Pandev, señor, que ya está jugando competiciones europeas. Muy bien, no le iba a preguntar sobre este tema de esos nombres, de esos equipos. Obviamente, todos ganan sueldo, ¿cierto? Sí, señor. Y no el mínimo. Entonces, estos equipos que no tienen transmisión de televisión, no tienen derechos de esto y aquello. No, ¿cómo hacen para...? Derechos de transmisión sí deben tener en sus países. Es decir, a ver, para tanto equipo, tantas ligas, tantas categorías... Es que eso es lo que hoy mencionamos nosotros. Aquí en Conmeor somos 10, ¿sí? Es muy fácil, a veces. Inclusive, a veces no conocemos todos los equipos. Usted conoce el equipo de Magallanes. Por eso, no, no. Usted conoce el Deportivo Magallanes. No, no. ¿Sabe dónde es? No. Es un equipo chileno. Pero debe estar en una categoría X, no sé. Está en la segunda. Es el líder de la segunda división de Chile. Y hay fútbol menos que en la tercera y así. Entonces, viene el apoyo, todas sus organizaciones, instituciones. Por ejemplo, el Sligo Roberts de Irlanda del Norte fue el cuarto de la liga irlandesa. Cuarto, quinto de la liga irlandesa. Entonces, en Irlanda es un equipo tipo... Acá en Colombia, un Secaldas o un equipo... Bueno, un Secaldas no. Un equipo Bucaramanga o un equipo Pereira. Tendrá su renombre, su estatus y... Ha quedado... O sea, es decir, ha avanzado, logró su clasificación en una Copa Europea. Y definitivamente el fútbol se mueve muchísima plata. Y en Brasil, imagínese. Retomamos, es decir, todo ese dominio que tiene Brasil en Sudamérica. Lo vemos en su torneo, el Brasileira. Oqueo, este fin de semana va a tener la jornada número 16. Arranca este día sábado a las 12 y 30 de la tarde. Con el juego entre Baracantino y el Abaí. A las 5 de la tarde, Fluminense jugará frente a Ceará. Y el líder, Palmeiras, jugará el día domingo a las 4 de la tarde frente a Fortaleza. Y él se cerrará esta jornada número 16 el lunes a las 6 de la tarde. Cuando, Internacional de Porto Alegre en frente a América de Minas Gerais. El partido más importante de esta jornada lo van a estar jugando el domingo a las 2 de la tarde. Para que lo busque usted por ahí, en algunas de las frecuencias de ESPN. Corinthians recibiendo a Flamenco. Equipos con muy altos presupuestos, muy buenas nóminas. Y que están en la parte alta de la tabla de este Brasileira. Oqueo, es dominado por el Palmeiras con 29 puntos. Segundo, el Atlético Paranense con 25. Tercero, el Atlético Mineiro con 27. Cuarto, el Corinthians con 26 unidades. Muy bien, y bienvenida a las mujeres. Y hablamos de la Eurofemenina. Sí, la Eurofemenina que ya tuvo la... Está disputándose la primera jornada de la fase de grupos. El grupo A ya tuvo sus dos partidos. Inglaterra, en apertura del torneo, derrotó 1 por 0 a Austria. Y en el segundo juego de ese grupo, Noruega derrotó 4 goles por 1 a Irlanda del Norte. Para este viernes tendremos dos partidos del grupo B. España jugará frente a Finlandia a las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, Alemania jugará frente a Dinamarca. El día sábado tendremos a Portugal enfrentando a Suiza a las 11 de la mañana. Y a Países Bajos jugando frente a Suecia a las 2 de la tarde. Y para el domingo, a las 11 de la mañana, Bélgica jugará frente a Islandia. Y a las 2 de la tarde, Francia jugará frente a Italia. Recordemos que esto es en Inglaterra, la Eurofemenina. Y hay transmisión por televisión para que busquen forma de verlo. Sí, increíblemente se pueden ver más fácil partidos de esta Eurocopa que partidos de Copa América. Ojo, hay que decir que la gran alianza de canales regionales van a transmitir los partidos de la Selección Colombia y los partidos correspondientes a octavos, cuartos, semifinal y final. ¿Eso sí todos van a transmitir? Creo que sí. Pero por lo menos los partidos de la fase regular, los 4 partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos, los van a transmitir la Alianza de Medios Regionales. Hay que estar pendientes de las programaciones tanto de Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecope. No, no son los canales regionales en Colombia. No entran en lo de canales regionales. Pero tiene Teleantioquia, señor. Por Teleantioquia lo puede ver. Sí, señor. Bueno, y precisamente esta Copa América que se inicia este viernes. Viernes, señor, con dos encuentros. A las 4 de la tarde Bolivia en el Pascual Guerrero jugará frente a Ecuador. Más tardecito, con la ceremonia de inauguración, supongo yo, todo el espectáculo de la inauguración, Colombia jugará frente a Paraguay. Para el día sábado, esto es por el grupo A. El grupo B tendrá su primera jornada con Uruguay enfrentando a Venezuela y Brasil enfrentando a Argentina. Esto es en el Estadio Centenario de Armenia. ¿Están todos los 10? Sí, señor. Lo que pasa es decir, son dos grupos de A5. Habrá una que descansará. En este caso, por el grupo A descansa la selección de Chile y por el grupo B, la que descansa es la selección de Perú. La pregunta si suelta, no sé, ¿es la misma selección que clasificó ahorita? No, señor. Es otra. ¿Qué clasificó a dónde? La alegría que tuvimos con estas niñas. No, es que van a ser categorías. A ver, las categorías sub-17 y sub-20 lograron sus clasificaciones al Mundial. Recordemos hace poquito, nos dimos cuenta cuál fue el grupo que le tocó a las niñas de 17 años, que les tocó con China, España y México. Eso es la India. Falta conocer los rivales de la selección sub-20, que va a estar en el Mundial de Costa Rica, también en el mes de octubre. Y estas Copa América, digamoslo así, las de mayores, la selección de categoría abierta, esta Copa América otorga cuatro cupos al Mundial, dos cupos a los Olímpicos y tres cupos a los Juegos Panamericanos del próximo año. Bueno, pendiente entonces, sobre todo, obviamente, de ganarle a Paraguay, espero de la inauguración a ver con qué nos sorprende la organización. Y con ese tema de la Copa América Femenina, terminamos zona de anotación fútbol.